El terror de aquellos tiempos Un hombre no cumplió un juramento y de un tiro lo mató Y como pasa que en esta vida siempre se llega el momento Pepito El amor llegó a su pensamiento y una mujer lo venció ¿A quién? ¿A quién no vence el amor? Pero Pepito que era un maldito que no sabía del dolor Y de cupido llegó una flecha y le atravesó el corazón Y dicen que allá por el año 20 no se sabía del dolor ¿A quién? Pepito Ya lo venció el amor ¿Para qué me haces a Pepito diciendo? Yo adoro a María Lahore Pepito Ya lo venció el amor Amor, 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 amor es un ardo sin nombre Yo excepción al hombre por una mujer Y de cupido vino una flecha y le atravesó el corazón a Pepito Y de todo ya lo venció el amor Lo llamaban el terror de aquellos tiempos hasta que llegó a su pecho La dulzura del amor La dulzura del amor Y te lo dije, Pepito Te aproparon Te pecado Mira que tocamos sabrosito Se enamoró Pepito ¡Vamos! Llorando en la fe, Pepito Esto lo adora Ya lo venció el amor Y la mujer que se hizo nunca lo adora Ya lo venció el amor Llora que llora, llora que llora, llora que llora Ya lo venció el amor Y Pepito te digo, tirado en la acera, no pa' quedo Ya lo venció el amor Llorando está por amor Ya lo venció el amor ¡Pepito! 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 ¡Pepito!